Hola, buenos días para cada uno de ustedes. El día de hoy nos vamos a preparar un delicioso desayuno. Típico, ¿verdad? Típico, ¿verdad? Típico. Bueno, que como pueden ver, pues aquí estamos viendo la cebolla. Tipo hondureño, dice. Porque ahí está la hondureña. No más que yo estoy un poquito fregada de la garganta, ¿verdad? Que poquito. Si, si, se siente, por eso me estaba ahogando yo. Como pueden ver, señor Ben está ahogando cebolla con chile jalapeño rodajeado. Así está. Este es el antojo de ella que tiene. ¿Verdad? ¿Será que yo o todos? Bueno, todos va, del grupo. Ya. Bueno, así como pueden ver, pues ya hicimos los frijoles. Al estilo, así fritos. Bueno, tía Doris, ¿qué está haciendo ahí? Yo estoy haciéndole los dedos a usted, hija. Yo estoy haciendo los dedos a usted, hija. Más cocidos ya. Más cocidos. Sí. Ok. Ok. El chartén está bien bonito, ¿verdad? Sí, mamá, porque está. No pega. Y viera que una mía amiga me lo regaló. Que sí. y yo como lo aprecio mucho porque esta en la capital y me lo trajo a regalar bueno asi como pueden ver pues asi quedo el desayuno el dia de hoy este el que esta arriba del huevo es tomate y asi quedo denle a los huevos los huevos se va a quedar asi uuuy ya perdico la tia Dori yo la menos sobrina la sucedieron bueno ese es el plato de canche on ahora va tia Doris no mas que a mi me gustan canchis tostados y me gustan pero estrellado y también es de dos mira vos como dos mija bueno así fue como nos quedó el platito el desayuno el desayuno así comen las tías y así quiero el titulo del día de hoy así es como comen las tías así es tía ojalá que así el jefe lo ponga bueno le damos gracias a Dios por nuestros alimentos y esperamos que así como nosotros lo tuvimos lo tengan muchos más ¿verdad? oremos Padre en esta hermosa mañana donde nos permitiste abrir los ojos y ver la luz de un nuevo día Señor estamos agradecidas contigo por tu presencia por tu fidelidad tan grande Señor por ese amor que has tenido Señor para cada uno de nosotros y tanto Señor como aquellos que andan haciendo lo malo tú siempre estás entre buenos y malos Señor tu mirada de amor y de misericordia siempre está atento a tus ojos Señor para vernos para cuidarnos protegernos y a la distancia Señor hay muchos de tus hijos que nos ven que tú los cubras con tu sangre preciosa y que tú estés con ellos los que están enfermos Señor destiendas tu mano de poder de sanidad en esas vidas Padre bendito que te necesitan le pido Señor por hermana Irma allá Señor en aquel lugar de donde fuimos la hermanita que tiene cáncer Señor tú seas con ella con su familia Señor y su dolor cada momento sea más fácil Padre también Señor por la vida de Don Telesforo Señor que aquí de Santa Fe que tú estés con él Padre que tú deshagas esa enfermedad que tú seas con él con su familia Señor aquellos hijos que no cabe duda están al tanto de él Padre y que tú les bendigas Padre Celestial donde quiera que vayan tú seas con ellos Padre Santo ahora Señor pido también Padre por aquel joven que tiene cáncer en su en su en su parte Señor tú seas con él que tú deshagas ese cáncer Padre esa enfermedad en este hermoso momento por todas tus bendiciones por todo tu amor y por toda mi familia que tú las cubra donde quiera que se encuentre en Padre gracias te doy Señor en el nombre de Jesús Amén ¿Qué talías? Bueno así fue como hoy nos preparamos un delicioso desayuno con frijolitos que es tan delicioso y un par de huevitos y longanizas como pueden ver ahí pues aquí vamos a disfrutar de este delicioso desayuno que Dios me los bendiga a todos y que bueno la tía Loi como ella es hervida pues solo señor Wendy tal que se hace una pura y dos con sal y canche pues ahorita yo voy a hablar un poquito respecto a los abuelitos si me permiten y que Dios les bendiga grandemente porque fíjense ustedes que yo les entiendo la economía está bien baja no tenemos no se puede hacer más de lo que tenemos pero compartir un siquiera un platito de comida para ellos se los suplico en el nombre del señor que nos ayuden o para los niños si usted manda para los niños y para los abuelitos pues que bueno porque así es como nosotros podemos hacer algo verdad de parte de ustedes les decimos les vamos a decir su nombre quien mandó y si usted quiere y si no porque Dios siempre es una persona si ustedes quieren que lo digamos con mucho gusto lo vamos a decir de que familia tiene esa bendición ya tengo la primer bendición Wendy ya promesa y esa mujer si cumple cuando promete ella cumple y espero en el señor que Dios la tenga con vida y con salud porque me estaba diciendo que está un poquito enferma pero espero en el señor que la recupere la levante porque ella en el canal siempre ha sido nuestro apoyo y como todos ustedes también nuestro apoyo dando nuestro like compartiendo nuestros videos ahí ustedes nos apoyan espero que Dios les bendiga y que gusto me das ayudarle a esas familias hermosas que son de caballo blanco y viven en Estados Unidos trabajando gracias a Dios por la vida de mis compañeros que estuvieron con nosotros y hoy están lejos allá están llegaron sin novedad llegaron vivitos pero siempre hace falta esta persona es una persona muy alegre muy bondosa con cada uno de los suscriptores que yo sé que todavía aún la aprecia al saber que todavía no está con nosotros matiador así es Wendy pero que más vamos a hacer y la lloramos pues no remediamos pero con llorar también nuestro corazón se se desahorda verdad porque si hay mucho aprecio para ella hasta el día de hoy toda la vida va a estar en mi corazón les he dicho a ellos y hay muchos suscriptores que si la tienen en su corazón todavía porque casi la mayoría cada vez que me hablan me saludan me la mencionan y es porque si la apreciaba mucho así es y ahí en casita cuando vayan a la iglesia a la casa del señor pues puedan orar por nosotros para que el señor nos tenga con vida y salud y que donde quiera que vayamos seamos protegidos con el poder de Dios así es teadores mhm ¡Gracias!